Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, María Guadalupe Martínez Morales, con quien estaré conversando en busca de relojes. Bienvenidos. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy, muy bien. ¿Nerviosa o emocionada? Emocionada y nerviosa. Pero bien. Qué bien. Bueno, pues qué gusto tenerte esta tarde con nosotros y que nos platicues un poco sobre ti, proyectos y demás. Gracias. Gracias por la invitación. Bien. Bueno, pues para dar. Inicio, te iré presentando. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizaste una maestría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional y también te has desempeñado como profesora en la Facultad de Ciencias. Así es, Gio. Muchas gracias por la presencia. A ti. Bueno, Pita, pues antes de que nos cuentes más de tus proyectos y en lo que andas ahora, queremos conocerte a ti un poquito de cómo fue que esa niña decidió dedicarse a las ciencias, estudiar biología y demás. Pues fíjate que para mí la biología no fue como una pasión desde niña, sino que vino ya más bien justo en este lapso donde hay que elegir carrera. Yo estaba en el CCH, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y pues ahí más bien me estaba inclinando por la parte de, bueno, la parte humanística. Yo quería ser periodista y pues justamente ahí, sí. Un cambiazo. Y luego, ¿qué pasó? Pues me metí a una materia que se llama comunicación. Entonces ahí empecé a trabajar con una doctora que justo es editora de la revista Milenio. Y ella nos empezó a jalar a varios que estábamos como interesados, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ella. Tuvimos como el honor ahí de publicar algunos artículos. Pero justo trabajando con ella me di cuenta que, o sea, la cantidad de información que se necesita en el mundo, 24 horas, es impresionante. Entonces, muchas veces, pues esta información como que no se revisa bien, en fin. Hay un refrito de refrito de la noticia que salió de una googleada, ¿no? Entonces como que también una de las áreas que estaban, digamos, un tanto, o que yo noté más débil, pues era la ciencia y la tecnología. Entonces fue cuando, pues como que me pregunté así de, bueno, yo creo que me gustaría como ser parte de eso, ¿no? Como poner mi granito de arena y pues llevar al público en general lo que es ciencia y tecnología, ¿no? Pero de una manera como lo mejor posible porque yo ahí no sé como varias cosas, ¿no? Entonces, pues decidí que la mejor manera no era hacerlo, pues desde el área del periodismo, sino más bien ser científica y pues a partir de ahí era más fácil entender lo que estaba pasando que desde el área del periodismo, ¿no? Entonces ya fue cuando me pregunté si quería ser química o bióloga, que eran las dos cosas que también me gustaban, pero no eran mi primera inclinación. Y pues ya tuve, la verdad es que, buenos maestros en el CCH. Entonces, pues me decidí a estudiar biología, pero fue, o sea, literal cuando estaba llenando los papeles, decir, ok, biología en primera opción y pues ya después química y pues me quedé en biología. Y pues ya de ahí empezó toda la aventura. Así es. Oye, pero interesante porque como es que decías, ¿no? De quiero ser periodista, pero pues te diste cuenta, ¿no? De cómo faltaba, digamos, ese hueco, ¿no? De llenar, de hacer, pues, difusión y como dices tú, periodismo, ¿no? De la ciencia. Y que dijiste, mejor lleno ese hueco desde el otro ángulo, desde otra carrera. Y pues te inclinaste por la biología. Sí, así es. Bueno, y pues justamente tú estudiaste ahí en la facultad de ciencias y pues ya como muchos ya nos han contado su experiencia y demás, pero para ti, ¿cuál ha sido como tu mejor recuerdo que en esa época? Híjole, creo que, bueno, como todos, seguramente prácticas de campo, ¿no? Las prácticas de campo, o sea, aparte que la convivencia es buenísima con los compañeros y también con los profesores. La verdad es que no hay como salir al campo y que ya se te fije todo lo que, pues, en algún momento te contaron en el salón de clases, ¿no? Este, creo que esa parte, digo, todos hemos de tener ahí alguna anécdota o que, no sé, que nos teníamos que levantar súper temprano, que si no te dejaba el camión o, pues, ahí los chistes que nos inventábamos durante todo el camino. Este, a lo mejor hasta lo que sufríamos en cuestión de los camiones, no sé si en algún momento te han platicado de que en la Facultad de Ciencias de pronto, como que decíamos, ay, que nos toque el camión bueno, que nos toque el camión bueno, ¿no? Porque, pues, había varios. Y entonces, de pronto algunos se averiaban en el camino y cosas, anécdotas de ese tipo, ¿no? Creo que quedan ahí súper marcadas. Y también la experiencia, claro, de estar en la UNAM, ¿no? Todo lo que te ofrece, no solamente como la facultad, sino las islas, las demás facultades, los institutos, hasta las otras sedes que están en otros estados, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de realizar parte de mi tesis de licenciatura en Querétaro, en la UNDI de Querétaro. Entonces, pues, todavía fue, pues, otra la experiencia, ¿no? Ir a visitar otras instalaciones donde está el Instituto de Neuro, de Matemáticas, en fin, esa, creo que eso es muy enriquecedor durante la carrera. Sí, más que nada como alumno, ¿no? Aprovechar todas esas oportunidades y como tú dices, todas esas instalaciones y, pues, sacarle provecho, ¿no? También eso es importante porque muchas veces a lo mejor por desconocimiento no lo hacemos o a lo mejor también no nos atrevemos como, a veces hay como ese miedo, ¿no? A preguntar, o la pena, creo, ¿no? Algunos, ¿no? Creo que padre que tú lo hiciste y justamente, pues, ya tocaste el punto de tu tesis. Cuéntanos qué hiciste en esa famosa tesis. Bueno, pues, yo he estado trabajando básicamente con lo que es cronobiología, que es el estudio de los ritmos biológicos. Básicamente es cómo se organiza temporalmente un organismo y entonces, pues, cuando entré al taller tenía como curiosidad por varios temas. También previamente había entrado como en un, no sé cómo decirlo, pero bueno, era como un proyecto que se llama Jóvenes a la Investigación, en donde ya había trabajado un poquito de ritmos y me enteraba, ¿no? Entonces, después me fui vinculando ahí con el taller y terminé trabajando con un ratoncito, un ratoncito que es endémico de higiene o volcánico transversal y este se llama Neatomonalsoni. Este ratoncito tiene como la peculiaridad de que cuando está en cautiverio una parte de la población se vuelve obesa. Entonces, esto es muy importante porque, pues, sirve como un modelo de obesidad, pero, pues, no le estás metiendo otro factor de ruido, ¿no? No sé, una dieta hipercalórica o a lo mejor, este, una inyección para que engorde, hormonas, en fin. Y, pues, yo trabajé en el efecto que tiene la obesidad sobre proteínas que controlan el reloj circadiano en el ovario específicamente. Entonces, trabajé con reproducción, con el cicloestral, me di proteínas, un poquito de conducta empezábamos a ver, aunque esto no es un problema, no se incluyó en la tesis, pero, este, bueno, queríamos abarcar por parte, por la parte femenina lo más que se pudiera, ¿no?, de lo que era este ratoncito y cómo afectaba la obesidad. Y, pues, básicamente con eso trabajé, pues, es como el resumen, pero, pues, te puedo decir que definitivamente la obesidad, o sea, descontrola muy, muy, muy cañón, este, lo que es la reproducción. Hace que, supongamos que tenemos un reloj mecánico de estos engranes. Sí. Y cada uno de los engranes son hormonas, es conducta, este, no sé, señales del cerebro, en fin, son diferentes factores y entonces se van encajando, ¿no?, para que pueda funcionar todo adecuadamente. Pero cuando algo no está jalando al mismo tiempo, pues, obviamente se va atrasando uno de los engranes y hace que esto, pues, se vaya, digamos, fallando, ¿no?, se vaya desincronizando todo. Entonces, eso es lo que provoca la obesidad en estas ratoncitas y, pues, veíamos que muchas de ellas, imposible que quedaran, este, preñadas. Y, pues, con eso trabajé. Ajá, así es. ¿Y encontraron como alguna forma para evitar esto o hasta qué punto llegaron? No, bueno, en este punto nada más fue como ver qué efectos tenía y, bueno, lo importante era también ver si estaba afectando directamente la producción de estas hormonas que son, pues, esas hormonas de reloj, digo, perdón, proteínas de reloj, se comunican a la vez con otros genes y con otras proteínas, ¿no? Entonces, digamos que ellas van marcando el paso de muchos, este, factores o de muchas de las cuestiones fisiológicas relacionadas con la obesidad, ¿no? Digo, con la reproducción. Entonces, cuando se veía afectada la producción de esas hormonas, pues, esto ya no estaba ocurriendo o estaba ocurriendo más rápido. Entonces, eso, bueno, en eso básicamente nos planteamos. Vimos que el ciclo astral de esas ratoncitas era totalmente diferente y, pues, no, ni siquiera podíamos predecir en qué etapa podían estar, ¿no? Y, pues, obviamente eso hacía que en la parte conductual, cuando el macho las quería montar, no fueran receptivas o fueran demasiado agresivas, por ejemplo, que también encontramos, bueno, medimos hormonas y los estrógenos eran una de las hormonas que estaban súper altas y, pues, ahí, digamos que eso era como la punta, pero, pues, de ahí se iban detondando otros engranes que no estaban embonando, ¿no? Sí, pero justamente nos faltó, bueno, tal vez, este, ya ese sería como otro trabajo, revisar cómo podemos ahora ajustar, ¿no?, este reloj. Mira, pero qué interesante, o sea, esto es todo lo que me platicas y después, ¿qué pasó? Bueno, como dices, este sería otro proyecto de, ¿y qué pasó después? ¿Seguiste dedicando a esto? ¿Seguiste con esta línea de investigación en tu maestría o qué pasó? Pues, fíjate que durante este proceso de hacer la tesis también estaba tomando otras materias, ¿no?, y me empezaron a llamar mucho la atención los invertebrados. Entonces, digo, sí tenía como la oportunidad de seguir con este proyecto para la maestría, pero como que me entró la cosquillita de querer hacer algo con invertebrados y, pues, intenté hacer la maestría ahí en la UNAM, lamentablemente no quedé, entonces quería trabajar con acosiles y con melatonina. Y, bueno, de ahí me di como un espacio y empecé a trabajar en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, pero ahí estaba como ayudante académica por parte del SNI, este, de un laboratorio de térmica orgánica. Entonces, ahí se dedicaban a la síntesis de compuestos orgánicos y, pues, básicamente yo tenía ahí un proyecto y también ayudaba en el laboratorio y, pues, en cuestiones hasta administrativas. Y, a lo largo de esto, pues, yo no quería como soltar la parte de los ritmos. Entonces, pues, gracias a un compañero y a un par de doctores en la facultad, pues, nos aventamos a hacer un proyecto con un camaroncito, unas tiflatias que viven en los cenotes. Entonces, bueno, el principal sincronizador de los ritmos, pues, es la luz. Y dado que no se note, ya en ciertas profundidades no tiene luz, pues, queríamos saber qué estaba pasando, ¿no? Qué pasaba, ¿no? Cómo estos organismos estaban sincronizando si no había luz, ¿no? Nos parecía como muy importante. Entonces, pues, ahí armamos un proyecto que, bueno, debo confesar que todavía no se ha terminado por esto de los permisos y de la pandemia y todo eso, pero empezamos con el proyecto y sí encontramos, ya sé, pues, ahí sí encontramos como diferencias en lo que esperaríamos o en estos modelos de crustáceos contra lo que estábamos viendo en tiflatia, sobre todo a nivel de sistema nervioso. Entonces, encontramos ahí unas diferencias en el tamaño de sus cerebros y también encontramos proteínas de reloj que sí se estaban sintetizando en estos organismos. Así que ya nos daba una pista, pero, bueno, hasta ahí va ese proyecto. Y, pues, siguiendo con esa cosquillita de hacer la maestría y de seguir con invertebrados y todo eso, pues, apliqué para estar ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y a la vez como que me tomé unas vacaciones y me vine a La Paz, ¿no? Nada más, así, de vacaciones. Y, pues, sí, 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 claro, a ver qué había por acá. Bueno, en esas vacaciones, pues, conocí que estaba aquí en el Cisimar, conocí a algunos autores, me entrevisté con la doctora Patti, pero fue como por curiosidad, ¿no? Y me di cuenta que ella había tenido un proyecto con ofuros y con ritmos biológicos, ¿no? Entonces, parte de los exámenes que había hecho en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se pueden aplicar acá porque los dos institutos son del poli. Entonces, seguí como mis procesos ahí hacia la maestría y a la mera hora me decidí venirme para allá y trabajar justamente con Ofiocomel Alexandri, con Ofiuro, y ver, pues, si su desove estaba sincronizado con las fases lunares. Ahora me fui. O sea, quería seguir con la producción. Sí, sí, sí. Oye, Pita, y antes de que nos platiques más sobre este interesante proyecto, ¿cómo fue el proceso? Porque, o sea, tú vivías en la Ciudad de México, te vas a La Paz, y bueno, La Paz, teniendo el mar y todo. Pero, ¿cómo fue? O sea, porque, pues, sí fue un cambio. Sí, muy cierto. Aparte, yo ya estaba casi segura que me quedaba hacer la maestría ya. O sea, ya había metido papeles, examen, todo, ¿no? O sea, nada más me venía para acá para como relajarme antes de entrar a la maestría. Este, y eso fue en, si no me recuerdo, en octubre. Yo vine para acá y regresé, o sea, me vine una semana y regresé a casa y les dije a mis papás, ¿saben qué? Creo que me voy a ir. O sea, sí, este, de plano. Hice una entrevista con la doctora, me presentó como tres proyectos y me gustó mucho este, ya lo hablé. Estoy viendo como los trámites y, pues, si me aceptan, yo me voy, ¿no? Y, pues, fue como difícil un poco porque hay que considerar todo, ¿no? O sea, cambiarte de ciudad, la parte económica, pues, el dejar a tu familia, amigos, el, con quién vas a, como, como tu red de apoyo también, a dónde vas a llegar, este, dónde vas a vivir, ¿no? ¿Mande? ¿Perdón? Sí, digo, eso es lo principal, ¿no? ¿De dónde voy a ir a vivir? Sí, 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 sí. Yo creía que, por ejemplo, en Ciudad de México, algo que está a 20 minutos es súper cerca de, pues, de la universidad, ¿no? Y aquí algo que está a 20 minutos, pues, las distancias son, o sea, diferentes. Entonces, una casa de 20 minutos ya era muy lejos, en realidad, de Cicimar, y yo no entendía bien eso hasta que llegué acá. Entonces, todo ese proceso de buscar casa, de hasta, no sé, de dónde voy a ir a lavar la ropa, cosas súper básicas que uno no, como que considera, este, pues, se vuelven muy importantes ahí. Entonces, pues, ya en tres meses, básicamente, me decidí y llegué acá en enero. Creo que el 24 de enero yo llegué a La Paz. ¿A la Paz? Este, justamente yo, sí, o sea, fue noviembre, diciembre, y ya estaba, básicamente. Exactamente. Este, pues, sí, esa fue la aventura. La verdad es que me ayudó mucho a conocer acá a personas. Entonces, pues, ya ellos como que me fueron orientando en muchos aspectos de, en dónde, pues, en dónde había ciertas cosas, este, conocer La Paz, en fin, cómo estaba hasta el propio centro, ¿no? Y, pues, sí, así fue la aventura. Bueno, pues, interesante y qué padre que tuviste como ese, ese apoyo y que se dieron las cosas y que aprovechaste y no tuviste así como que pensar demasiado, ¿no? Y ese proyecto que nos hablas sobre Ofuros, cuéntanos cómo fue ese cambio de, pues, de trabajar con otros grupos y meterte ahora a los equinodermos. Sí, pues, fue complicado, fue complicado, pero tuve mucha ayuda. La verdad, agradezco mucho, así, a todos los que sabían mucho más que yo, o sea, eran muchos los que sabían más que yo en equinodermos. Este, en el laboratorio no habían trabajado tanto con equinodermos, más bien trabajan con moluscos. Entonces, desde ahí era como un poco difícil porque, pues, no sabían muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, estaban las muestras, empecé a leer, empecé a documentarme, pues, de lo básico, a ir trabajando las muestras en el laboratorio de Biología de Invertebrados Marinos, que es donde estuve. Este, está Alma. Alma es la técnica laboratorio. Entonces, la verdad es que ella estuvo ahí apoyándome, y a todos nos apoyan muchísimo. Este, nos, tenía que empezar a hacer las disecciones para sacar la gonada y para hacer toda la parte de la histología. Entonces, ella estaba ahí pendiente, ¿no? Y, mira, te recomiendo que empieces así, o va a ser más fácil. Sí, este, ¿sabes qué? Vamos a buscar esquemas, y ya buscamos esquemas. Bueno, hay que imprimirlos y pegarlos por todo el laboratorio para que te familiarices. Hay que, este, en fin, como abrir unos de prueba y hacer una, no sé, la parte de histología primero de prueba para no echar a perder tales muestras, ¿no? Entonces, todo ese apoyo que recibí ahí en el laboratorio, este, pues, fue súper importante. Y, yo estaba con la doctora Pati, por acá también anda la doctora Dinora, pero ella se especializa un poquito más en pepinos. Dinora era como parte todo del proyecto. Entonces, yo andaba un poquito como perdida por ahí, pero, este, llegó, pues, justo alguien me envió un correo que estaba en un curso de quinodermos, este, que, que, bueno, la organizadora me parece que era Quetzali, y que se iba a dar en CISAL. Entonces, fue como mi salvación, ¿no? Exacto, entonces, pues, ya ni lo pensé más. Eso fue ya en mi segundo año, y, pues, me fui a CISAL a tomar el curso, ahí, con, con, este, con el doctor Solís, con Quetzali, con Caro, con Carlos, en fin, con Andrea, con todos. Y, este, y fue, la verdad, o sea, totalmente mi salvación, ¿no? Este, aparte de conocer ya la red mexicana de quinodermos, que es, o sea, como un grupo súper unido, súper, este, como de apoyo, ¿no? Totalmente, de, oye, tengo, tengo bibliografía, y te la pasan, y, oye, este, ¿qué creen que sea eso? Y, oigan, yo llegué, como que creo que esta es la especie tal, y ya te empiezan a confirmar, en fin, como que es una red muy bonita. Entonces, ya tener contacto fue muy padre. Y me ayudó bastante, ¿no? Qué padre que, pues, ya estuviste a hacer ese contacto. Vino el congreso, fue otra cosa, también, muy, muy bonita. Oye, Pita, y para estos, este, pues, para tu proyecto, ¿a ti te tocó ir a hacer la recolecta de tus organismos, o cómo fue, o ya estaban ahí, o? Gran parte de los organismos ya estaban ahí, o sea, básicamente, yo lo que fui, fue a corroborar, este, porque estos, ya se había hecho la, el muestreo en el 2015, y yo empecé la maestría en el 2018. Entonces, lo que yo hice, justo como se tenían los 12 meses, fue hacer como algunos muestres de los periódicos, para verificar que lo mismo que estaba viendo ese mes, más o menos, era lo mismo que seguía pasando, ¿no? Ya no, ya no fui a recolecta como tal, sino ya nada más era como corroborar, porque en, bueno, en ciertas etapas es como muy evidente, ¿no? Que ya están a punto de sobe, o están maduros, o no hay nada de gobernada, entonces nada más era como, ah, ok, sí, sí parece que coincide, entonces, pues, vamos a trabajarlas así, este, pero claro, hasta esa parte es súper bonita, ir a buscarlos y estar ahí moviendo piedras, porque aparte del principio no sabes ni dónde buscar, ¿no? Sí, sí, dar con la especie y todo. Primero, antes que nada, ¿no? Oye, ¿y si te ha gustado estar trabajando con equinodermos? Creo que se está trabajando. Sí, es lo que veo, perdón Digo que si te ha gustado Estar trabajando con equinodermos O sea, si los ofuros es como Tu clase favorita o tienes alguna Otra clase favorita en particular Híjole, o sea, sí Definitivamente me he enamorado Del grupo Aparte Yo recuerdo que En la carrera Justamente Carlos Conejeros Me dio la clase O sea, como una clase de estrellas Este, cuando iba en la carrera Como que lo invitaron y dio la clase de estrellas Entonces yo decía, ay no Él sabe demasiado del grupo, ¿no? Pero como que en mi mente estaba de que Nunca iba a trabajar con estrellas O sea, era algo que yo no había considerado Entonces ahorita Trabajar con equinodermos, bueno con ofuros Pero empaparme Del grupo de equinodermos un poquito La verdad fue súper padre Tiene unas estrategias Bien bonitas Este, los colores Las formas En fin, se me hacen súper bellos Sí me gustan mucho Los ofuros Pero creo que también Los erizos irregulares Se me hace como Como muy diferente Y muy O sea, algo que no te imaginas Que es un eriz De primera entrada Entonces Me han llamado también mucho la atención Ok ¿Y cuál es la clase que menos te gusta? O que dices Ay no, creo que con esa no No me atrevería a trabajar Yo creo que con los lirios Pero porque no he tenido contacto ¿Sabes? Como que Solo sé que existen Pero no sé No sé demasiado Ahí O sea, entonces Creo que hasta Los comentarios que he escuchado Es como de Es que no es tan fácil ¿No? O sea, no es como Levantar la piedra y ahí está Entonces Creo que es un grupo Al que Hay que tenerle respeto Hasta para irlo a buscar ¿No? Entonces Sí Sí, creo Oye Pisa Y ya Este ¿Y qué fue lo que encontraste Cuando estabas trabajando Con estas especies Yofuros En Pues reproducción Y todos esos ciclos Y demás Bueno Bueno, como te comentaba Hace ratito Este En un inicio Pues Yo decía Ah bueno El de Sobe Y cómo se sincroniza Con las lunas Y como que Me enfocaba en eso ¿No? Pero bueno Ya empiezo a hacer La histología Empiezo a encontrar Aparte otros detalles Muy bonitos Como En qué época Pues se reproducen Qué otros factores Están involucrados No sé Por ejemplo La temperatura El fotoperiodo Este Y Y bueno Me hubiera gustado Tal vez Entrarle un poquito A ver La parte de Omonas Para Macherey Pero está complicado Hacer esa parte Este Pero de nuevo O sea Son Múltiples factores Que están Como Involucrados Y que están haciendo O coordinando Que todo ocurra bien ¿No? Y pues Si bien No está Tan marcado Como en otras Especies Que sí se ven Estos desobes Masivos Durante la luna Llena O durante la luna Nueva En Nofiocomela Alexandris Sí vi Una tendencia A desobar Creo que En el mes De octubre Durante la luna Nueva Ok Eso Eso sí Había como Hay una Tendencia Sí Y pues Ahorita Además Sacamos Otros Parámetros Como El factor De condición La Talla De madurez La talla De madurez Y entonces Con estos Ah bueno Y el Bueno El índice De gonado Somático Y pudimos Justamente Con el factor De condición Comparar Que más o menos Nos está diciendo Lo mismo Que el índice De gonado Somático La diferencia Es que para El índice De gonado Somático Pues tienes Que sacar La gonada Y pesarla Entonces Básicamente Pues tienes Que sacrificar Al organismo Y para Sacar el factor De condición No es necesario Entonces Eso ya es Un dato Importante Porque Con este factor Pues se puede Tener una aproximación De El estado Reproductivo De los Ofuros Y tener Que sacrificarlos Y bueno Ahorita estamos Tratando De corroborar Esa información Con otra especie Ahora entiendo Por qué Le pusiste A tu charla En busca De relojes Porque si Estoy Todo tiene Que estar Como muy Sincronizado Todo lo que Es tu Y lo que Lleva Sí Básicamente Y pues Sincronizado Con Con todas Las señales Que se Pueda Sí 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 Tanto El organismo Como que Todo lo que Le afecta Como lo que Está Alrededor El ecosistema Donde Habita El hábito Bueno Pues quiero Invitar A todos Los que Están Conectados Que si Tienen Preguntas Para Pita Las dejen En los Comentarios Mientras tanto Pita Pues Tu vida Ya nos estás Contando Que han tenido Un montón De aventuras Porque mira Que empezaste Con el ratoncito Después Moisté Impertebrados Y después Dijiste No me voy De la ciudad Y me voy A la paz A sufrir Un poquito La paz Pero a pesar De todo esto Este Y pues De los retos Que te ha tocado A ti enfrentar ¿No? Como cualquier Otra persona ¿Tú volverías A estudiar Biología? Creo que se atragó Un poco Te decía Que si tú Volverías A estudiar Biología A pesar De todos Eso ¿Ya me escuché? Sí Totalmente Totalmente Creo que Es como Que llega Tarde Creo La transmisión Sí Este Pero sí Totalmente Volvería A estudiar Biología Seguramente Bueno No estoy Segura Te diría Que hacia Otras áreas Porque Hay muchas Muchas cosas Por ver En biología Que se vuelven Súper apasionantes Pero la verdad Es que la Cronobiología Me gusta mucho Entonces Bueno La ventaja De la crono Es que Lo puedes meter Como O lo puedes Ver en casi Bueno En todos los seres Vivos Entonces Pues tal vez Agarraría Otros grupos Para estudiar Pero Pero volvería A estudiar Biología Y cronobiología Definitivamente ¿Y qué otros grupos Esa que dijiste Que agarraría Esos otros grupos ¿Con qué otros grupos Te gustaría Pues aplicarlo? Pues mira A pesar de que Ya he trabajado Un poquito Con Con crustáceos Creo que Me gustaría Todavía Este Trabajar más A fondo Con crustáceos Con plantas Creo que hay Unas cosas Súper bonitas Con plantas Y cronobiología De hecho Los primeros Experimentos Que se hicieron En crono Fueron En plantas Y Yo creo que Insectos Insectos O Cosas de migración Ay bueno Es que hay tantas cosas Perdón Tantas cosas Que quisieras hacer ¿No? Así de Aplicar ¿No? En tantos grupos Y justamente Para allá Va mi Siguiente pregunta O sea Si tuvieras Todos Pues los recursos Porque pues también Esos proyectos Son caros ¿No? Todo lo que sale Este Para ti ¿Cuál sería Ese proyecto Ideal? Sí O sea Hay varios Pero pensando Por ejemplo En los equinodermos Que es como Ahorita Pues lo último Que he trabajado Justamente Creo que Es Bueno La recepción De la luz Está este Experimento Muy bonito Con las estrellas De mar Y como Esta especie De ojitos O celos Que tienen En las puntas De los brazos Pero O sea Hay muy poco Todavía De estudio Acerca de Eso Y creo que Sería O sea Estaría Super padre Profundizar Más En el sistema Nervioso En cómo Están Recibiendo La luz Este Cómo Están Interactuando Todas Estas señales Del ambiente Pero Pues con Su sistema Nervioso Y A nivel Genético Creo que Creo que Ahorita Es como Algo Que Que me Llama Mucho La atención Y si Como tú Dices Hay muy pocos Estudios Sobre eso Estaría Genial Que tú Hicieras Y empezaras Con esos Proyectos Oye Oye Pita Y hasta Ahora Para ti Cuál Ha sido Una De tus Mayores Satisfacciones Como Bióloga Maestra En Ciencias O No sé De la Vida Que nos Quieras Compartir Pues yo creo Que Dar Clases La parte De docencia Que apenas La experimenté Hace poquito Pero Ha sido Bueno Tremendamente Porque Creo que En algún Momento Era como Ya sabes Estas listas Que uno Hace De Algún Día Entonces Era como Yo quisiera Dar clases En la facultad Pero eso Era como Un rengloncito Y después Era como En algún Momento Quisiera Dar Cronobiología Entonces Pues Tuve como La dicha De que Mi primera Materia Fuera Cronobiología En la facultad De ciencias Entonces Ha sido Como Ah Súper Bonito Y Creo que Aparte La docencia Es O sea Está encaminado Con el principio De por qué Empecé a estudiar Biología Que era como Pues esta parte De llevar O compartir El conocimiento ¿No? Tal vez Es dentro De un aula Pero al fin Y a cabo Es como El mismo Principio Y uno Como docente Empieza A aprender Muchisísimo Más Porque Te tiene que Quedar Súper claro Algo Para poderlo Explicar A los alumnos Entonces Parece un trabajo Fácil Pero es todo Un reto Y es Muy bonito Cuando logras Como explicar Algo Pues de manera Que ellos Lo entiendan Y que además Lo apliquen A su vida Porque en Acron No se puede Se puede aplicar En todos Lo que sé Y qué mejor Que empezar Con esta materia Que a ti Te encanta Y te apasiona Eso está Muy bonito Y aparte Que Tú nunca sabes A quién Puedes llegar A inspirar Y eso también Es muy padre Porque con esa pasión Que tú enseñas Con esa vocación También muchas veces Esa manera De transmitir A los alumnos Es importante Y justamente También creo Que a lo mejor A muchos de esos A los alumnos Nos ha pasado eso De que a lo mejor Un profesor O alguna persona Nos cambió la vida Por su manera De transmitir Como esa pasión Lo que hace Para ti ¿Quiénes han sido Esas personas? ¿Quiénes te han Inspirado En la biología? ¿O quiénes Te siguen Inspirando? Pues mira Justamente Tocando esta parte De la docencia La doctora Mari Carmen Miñana Este Fue O sea como Yo entré A una charla Para verlos Para escoger talleres Y ella dio Una charla Acerca de ritmos Entonces Cuando yo Salí de su charla Dije Yo quiero eso ¿No? Entonces O sea Puedo decir que Por ella Empecé como En este camino Y además Pues tuve Justo la oportunidad De dar la clase Con ella Entonces fue como Y sigue siendo Como una Una gran inspiración Porque Comunica muy bien Esta parte De los ritmos El doctor Manuel Miranda Que también es Bueno Buenísimo En esta área ¿Qué te puedo decir Hasta Creo que También ahorita En la red De mexicana De que no Dermos Me he encontrado Así ya A personas Que las veo Súper apasionadas Como Rosa Como Quetzali Como Carlos Carito En fin Que yo me quedo Así de Wow Están O sea Están cañones ¿No? No sé Por ejemplo Chepe Hay Muchas Muchas Personas Y Bueno Hasta Te comentaba Hace ratito ¿No? Alma Que es la Técnica Laboratorio La manera En que Te enseña La manera En que Te apoya Como alumno Es 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 muy Bonita Entonces He tenido Como Como Digamos Buenos Me he encontrado Con personas Que Muy apasionadas Y eso Se valora Muchísimo Sí Qué bien Bueno Y hablando De todas Esas personas Que te has Topado Que te han Inspirado Y demás ¿Con quiénes Te gustaría Pues colaborar ¿Por qué no? Híjole Qué buena Pregunta Creo Que Ah bueno No he mencionado También A Tamara La doctora Tamara Que también Me parece Muy buena Y yo creo Que con ella Este Pues con Con los chicos Que te mencionaba De la red Ahorita Bueno De la parte De ritmos Pues por Con Con el doctor Manuel Pues ahorita Estamos Sobre un artículo Entonces Por ahí Ya iba Este Sí Ya ahí Se va cumpliendo Perdón Yo sé que Seguramente Se me Se me están Ahorita Yendo muchas Nombres Con las personas Que me gustaría Colaborar Y que admiro Mucho Pero Pues espero Espero que Que sí se Cumpla Que sí se Cumplan Estos Trabajos Bueno Es que creo Que es por La parte De reproducción Entonces Por eso Por eso Menciono A la doctora Tamara Con la parte De fibros Pues a Quetzali A Becky Claro Claro Se me estaba Olvidando Becky Este Al doctor Francisco Solís Este Tal vez Con Con esto Que te cuento De De las estrellas ¿No? De sus ojitos En esta parte Del sistema nervioso Pues si tienes Una enorme lista ¿No? Con todas esas personas Y está padre O sea De eso se trata ¿No? De hacer colaboraciones Y sacar Todos estos proyectos Y temas Que están pendientes O sea Y yo estoy segura Que necesitas Hacer casa A ellos Y les propones Estos proyectos Que tienen Pues si se pueden dar Estas colaboraciones Y que mejor Que ahorita Que ya está Que existe La REMEC Y ya puedes Estar en contacto Pues con todos ellos Sí Sí Es una gran ventaja La verdad Sí Y también para Pues aparte de colaborar Pues para también Pues pedir A cualquier tipo de ayuda Cuando se nos ofrece De alguna bibliografía O demás ¿No? Bueno Sí Justo Ay Perdón No No A ver A ver A ver Creo que sí Justo de hecho Aquí en Conversando con Gio Pues estuvo Hace Unas Cuántas Pláticas Brenda Que también Conviví con ella En el curso Y ahí nos hemos pasado Bueno Ella me ha apoyado Con bibliografía Entonces Como dices La red Es como Bueno Súper salida Y por todos lados Recibes apoyo Y eso está muy Muy padre Sí Esa es una De las muchas ventajas ¿No? De permanecer A ese grupo Bueno Pues invito A todos Los que están Conectados Que si tienen Preguntas Para Pita Las dejen En los comentarios Mientras tanto Pita ¿Qué lugares De México O del mundo Te falta Por ir a explorar Que está ahí Como en tu top En tu lista De pendientes Que te gustaría cumplir Pues bastantes ¿No? Yo creo que Este Sí Ya te escuchamos Sí Se trae un poco Perdía Sí ¿Ya se escucha? Ok Ya Este Pues como Como todo biólogo Este Australia ¿No? Es el sueño Pero también Me gustaría mucho Ir Hacia los polos O sea Yo creo que Polo norte O hacia No sé Por allá De Canadá O algo así Me llama mucho La atención Estas Grandes agrupaciones De invertebrados Que de pronto Encuentran ahí En los fondos marinos En fin Esta parte Se me hace Muy chévere Y pues ya estuve Del lado del Pacífico Entonces también No estaría nada mal Estar ahora Del lado del Caribe Creo que Creo que ahora Estaría bueno Explorar por allá Sí 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 Está bien Y mira Cuando vayas a hacer No sé Una estancia Con la doctora Está mala Pues ya te vas Para más al sur Claro Claro Eso podría ser Una buena idea Los llevo Totalmente Igual que Bren Los llevas Por favor Sí Nos vamos Nos vamos todos Sí Oye Pita ¿Alguna Anécdota Curiosa Chistosa O de cualquier tipo Que nos quieras compartir Y que se pueda Compartir Principalmente Ay Híjole Seguro hay muchas Y ahorita Este No me acuerdo Me agarraste Como en blanco Con esas Anécdotas Este No sé Bueno Ahorita se me ocurre Que vi Que por ahí Andaba Alondra 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 es una chica Que hizo su Su licenciatura Acá Con un doctor De Cicimar Y entonces Ella trabajó Con diadema Con erizos Y nos íbamos A A este Hacer Sus muestreos Entonces Recuerdo Mucho Creo que fue El primero O segundo Muestreo Que además Hacía demasiado Frío Y Estábamos Temblando Y no encontramos Ningún erizo Primero Pasamos Así Horas Buscando Y no salió Ninguno Y nos cambiamos O sea Nos movimos Un poco Este Y ahí Encontramos Todos De jalón Y Como que En el primer sitio Regresamos Todas golpeadas Y todo Porque aparte El viaje Estaba pesado Y ya En el segundo sitio Donde los encontramos Estaba súper Calmadito Regresamos Bien con los erizos Y todo Y ya cuando Los estábamos Pues este Ahora sí que Sacando la La gonada Ahí fue donde Nos Nos picoteamos Así Ya teníamos Espinas Por todos lados Pero nosotros O sea Durante todo el maestreo Nos estuvimos Súper cuidando Y según Intactas ¿No? De que No nos habíamos Lástimado con los erizos Porque aparte Pues los Tialema Pues tienen Tremendas espinas Sí Y ya en el laboratorio Fue donde Todos O sea La técnica El laboratorio Todos los que estábamos Ayudando Terminamos súper Espinados Sí Justo Ay no Y aparte que Sí duele La verdad Eso De mi ademas Y es un poquito Dolorosa Sí Dolorosa Y como que De pronto Sí te causa Así Bueno Como Que se te empiece A hinchar O como que Se te adormece En fin Ahí este Ya andábamos Con los piquetes Toda la mano Nos duró una semana Y todo eso Muy Pobres Pero valió la pena Porque salió en la tesis ¿No? Sí Salió en la tesis Eso es lo importante Totalmente Mira por ahí te está Felicitándote El mayo Gracias Brinita Ya tienes muchos fans Qué bonita Ah mira Justo ahí está Ahí está Londra Hola Roy Oye Y ya nos platicabas Este Pues tuviste la oportunidad ¿No? De ir al congreso Latinoamericano De equinodermos ¿Cómo fue esa experiencia Para ti? Pues Por así que Tu parte Con todos los Equinodermólogos Tanto de México Y Latinoamérica Pues Creo que Me ayudó Que previo a eso Pues fue el curso Porque ya conocía Varios ¿No? Entonces ya Varios eran como Rostros conocidos Pero aún así La presión era Terrible para mí Porque no es como El área que maneje Pues así Bien Este Entonces era como Un día antes Estaba estudiando Así Muchísimo Mi presentación De lo que iba a decir Para que No fuera a decir Alguna tontería Por ahí Que en pleno congreso Este Pues me dijeron así Oye no Es tal término ¿No? O estás diciendo mal esto Este Entonces sí Como que tenía Mucho cuidado De mis diapositivas De todo Pero pues Nada Me fue Me fue muy bien La verdad Este Fue súper Enriquecedor Digo La mayoría De trabajos Pues sí Como que van más Enfocados Hacia taxonomía Y yo ahí Y yo ahí con la taxonomía Como que Les tengo mucho respeto La verdad A todos los que se dedican A taxonomía Y súper bien Pero pues yo no me he metido Pero fue muy padre Porque Pues obviamente Te das cuenta Que Que es un O sea que hay muchísimos estudios ¿No? Que A diferente grado Y con que está trabajando Cada A lo mejor Cada grupo de trabajo O hasta cada país Esta convivencia Fue una experiencia Muy bonita Qué bueno Que tuviste Esa oportunidad ¿No? De conocer A todos esos colegas Y pues hacer contactos Aprender de ellos Y pues Hacer amigos También Pasarla bien Y también Para que vean Sí, sí, sí Aparte todo Súper animal Sí Sí Y también pues Para que ellos vean ¿No? Pues lo que haces tú También Que conozcan tus proyectos Y a lo que tú te dedicas Y por qué no Como ya dijimos Hacerles esas colaboraciones ¿No? ¿Qué tanto falta hacer? Claro Claro La verdad Sí Sí, sí Fue una gran oportunidad Para conocer Más gente Con la que La verdad Sigo en contacto Con muchos Entonces Está súper padre Estarte enterando De con qué Están ellos En fin Ha sido una experiencia Muy bonita Sí Creo que todo Ya Espera Los que nos dedicamos Aquí nos vemos Estamos esperando Como que Los próximos congresos Cuando se puedan hacer Presenciales Obviamente Porque esto de la virtualidad Como que no nos anima Definitivamente Ese tipo de eventos Sí Aparte Bueno Algo que fue Como Cuando Yo me enteré Que venía Este congreso Pues es Congreso latinoamericano Entonces yo dije Híjole ¿En qué país va a ser? ¿No? Y yo así como Súper apuntada Y de pronto Me entero Que Que pues Que iba a ser En La Paz Y que aparte Era parte de Como Que les iba a estar Apoyando ahí ¿No? Entonces fue como De Híjole Ya no me fui a conocer Otro país Bueno O sea Si está padre Que vengan para acá Pero ¿Por qué no nos fuimos A algún lado Caray? Sí Eso fue Como la Un poco la desventaja Pero Voy a venir A nosotros Ya el Ecuador Bueno Creo que se va a hacer virtual Pero ya Este Milena Que también lo tuve aquí En conversando Nos dio como La exclusiva Que fue al próximo Y ellos lo quieren pedir En Colombia Así que probablemente Algún día Algún año Nos va a tocar Ir a Colombia Ojalá que sí Ojalá que sí Ahí este Tengo Tengo una alumna Que está trabajando Con Con equinodermos Entonces ahí Me lo voy a colar Ahí para que vaya A A presentar Su trabajo Si es que yo No tengo en ese momento Trabajo ahí Y le digo No Yo te ayudo Yo te acompaño Sí Aunque estoy segura Que vas a tener Un montón Hay de proyectos Que presentar Vas a ver Que sí Gracias Por allá nos estaremos Viendo Sí Sí Y bueno Ya casi estamos llegando Al final de la charla Que ya ves Qué rápido Te pasa el tiempo Pero antes Dinos Pues algún consejo Que tú quieras dar No sé Si alguien se quiere Dedicar a esta línea De investigación Que tú haces Qué consejos Nos das Yo creo que La biología Bueno Si bien De pronto Nos dan nuestras Bajoneadas Porque a lo mejor El trabajo No está de primera O En fin Son Los proyectos No nos salen Y como tan fácil O no hay tanto presupuesto En fin Este Sí es Sí es una realidad Pero yo creo que Lo primero es Como Enfocarte En lo que quieres En No perder esa pasión Como tener algo Que te esté recordando Por qué Estás donde estás O por qué Quisiste estudiar eso Tener como ese recordatorio Que Que digas Un día más Y esto lo estoy disfrutando Y En fin A lo mejor Hoy no tanto Pero mañana sí Y Tener ese recordatorio Siempre Y Pues sobre todo Leer mucho ¿No? Leer mucho De lo que se está haciendo En otros lados Y este Hasta de lo que se está haciendo En otras áreas Porque seguramente Eso va a ser Muy enriquecedor Y ni siquiera Nos Nos enteramos O ni siquiera Podríamos de primera Pensar que leer Sobre otras áreas Nos va a aportar algo Pero Siempre estar como O tratar de estar Lo más actualizados O estar viendo Digamos Otros panoramas Hasta a lo mejor Nos lleva A los Caminos que Desconocemos Pero Que podrían ser buenos Para nosotros Y pues sí Motivarnos Con lo que Nos gusta ¿No? Sí Nunca perder Como bien dijiste Esa pasión ¿No? Y el recordar Porque Decidimos Dedicarnos a esto Sí Sí A veces Se nos Se nos van Y los días No tan buenos Pero Pues tener ahí Algo que nos esté Recordando Aunque sea Pegárnoslo ahí En la pared Y decir Por eso Por eso vamos Y así Creo que Eso Nos mantiene Constantes Así es Bueno pues Estamos llegando Al final de esta Interesante charla Tita Y muchas gracias Por aceptar Participar Pues en este proyecto Conversando Con Gio Por subirte al tren Y contarnos Somos ti Y tus proyectos Y demás Y mucho éxito En todo lo que En lo que andas Y que vengan Pues muchos proyectos más Y que se den En esas colaboraciones Y pues Gracias por tu tiempo No Gracias a ti Por la invitación Y pues ¿Por qué no También ahí Nos aventamos A alguna colaboración O no sé Seguir en contacto Gio Y gracias a todos Los que además Estuvieron aquí Echando porras Y pendientes De la charla Sí Claro que sí Que esa colaboración Sí Estaría genial Seguiremos en contacto Gio Como tú dices Pues muchísimas gracias A todos los que estuvieron Conectados esta tarde Los espero El próximo martes Con una nueva invitada Y si quieren volver a ver Esta súper entrevista De Pita Recuerden que se queda Guardada en los IGTV Y en un ratito más Va a estar disponible Mi canal de YouTube No olviden suscribirse Y muchas gracias Por acompañarnos Que estés muy bien Pita Y de luego Muchas gracias Bye Gracias a ti Gio Nos vemos Adiós Gracias a ti